O bueno, se va a hacer como el repaso, es presente continuo o presente progresivo. ¿Listo? Se le llama de las dos maneras, present continuous o present progressive. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el uso que se le da a este tiempo? ¿Para qué se usa? O ni idea. La segunda. ¿Qué está pasando, no? Como algo que está sucediendo. Muy bien. Lo que está pasando, lo que está sucediendo, sí, podría ser. ¿Qué más? ¿Para qué más podría servir? ¿Como para narrar crónicas, algo así? O sea, ¿que va todo en orden, por decirlo así? Sí, podría ser. La palabra present, ¿qué les da a saber a ustedes? Pues del presente. Presente, ¿listo? Entonces, normalmente nosotros usamos o bueno, utilizamos este tiempo para referirnos a actividades que están sucediendo en el mismo momento en que estamos hablando. ¿Listo? No es como el presente simple, que son cosas que de pronto yo puedo hacer, son rutinas y demás, sino ya el presente continuo son cosas que están pasando en el mismo momento que tú estás hablando. ¿Listo? Y también nos sirve, como aparece aquí en la parte de abajo, para hablar de planes a futuro. ¿Listo? Entonces, de pronto cosas que tú vas a hacer en el futuro o que estás pensando en hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos más o menos el uso, que es el que aparece en la parte de abajo. Si quieren, lo pueden escribir, si no, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Pero así en inglés? ¿Listo? Claro. Bueno. Bueno. Ok. Lo veas ya. Ay, ahí está. A ver. Déjame verlo. Listo. Listo. Entonces, el presente continuo es muy, muy sencillo de aprender, ¿listo? Entonces, nos aparece en la parte de arriba, dice Cuando nos aparece el verb be, es el verbo to be, ¿listo? Entonces, así como de pronto en el presente simple utilizamos el do y el das Y en el pasado simple utilizamos el did Aquí en el presente continuo se va a utilizar o el auxiliar que nosotros tomamos en cuenta es el verbo to be Que yo me imagino que ustedes ya lo manejan en su totalidad Que es el is, el are y el am, ¿cierto? Entonces, aparte de utilizar este auxiliar También a los verbos que se ponen en cada oración o que se van a utilizar Se les pone el ing, el ing, ¿listo? Entonces, aquí vamos a ver más adelante más o menos cómo es la estructura gramatical Yo no les enseño a ustedes como tal primero, no sé, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Si no, yo les doy más bien los ejemplos, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí puedo cambiar de diapositiva o espero un momento a que copie? No, 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 no Ok Después de inglés que toca, profe, ¿sí sabe? No, yo no me sé sus horarios ¿No? ¿Alguien sabe que toca después de inglés, por favor? ¿Cómo así? ¿Llevan medio año en el colegio y no se han aprendido el horario? Es que no me acuerdo si toca ahorita artes, no, no, porque artes es español Creo que es español, creo A las once, ¿cierto? Once y media No, a esa hora toca sipo Ah, entonces a las nueve y media A las nueve A las nueve Ah, sí Gracias Y nada Entonces, aquí en la parte de abajo nos aparece un ejemplo que es la imagen, ¿listo? Ahí ¿Qué es lo que le está preguntando la niña que tiene el cabello rosado? Que dice, what are you doing, fan? ¿Qué le está preguntando? ¿Si lleva pan? ¿Pantis? No ¿Qué le está preguntando ahí? ¿Qué cree? ¿Qué, qué está haciendo? ¿Qué, qué está haciendo? ¿Listo? Entonces, ella le responde, I'm eating your cake ¿Qué está haciendo ella? Yo estoy cocinando Me estoy comiendo Ah, comiendo ¿Pastel? Sí Me estoy comiendo tu, como tu pastel Si ustedes se dan cuenta, no dice yo como tu pastel Me estoy comiendo O sea, en ese mismo momento Ella está realizando la sección, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta Utilizamos el verbo to be, que es el am, ¿cierto? Y utilizamos el ing en el verbo El verbo siempre, como ustedes pueden identificar acá Va en presente, ¿listo? Y pues el complemento O sea, aquí ella le, ahí, ella le responde como sorprendida Y ya, ella se sigue comiendo el ponquecito, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a lo interesante Quedamos con la estructura, ¿listo? Entonces, dijimos que el presente continuo tiene dos usos El primero es que habla de sucesos que están ocurriendo en ese mismo momento Y también de planes a futuro, ¿listo? Entonces, aquí tenemos diferentes columnas Tenemos la primera, que es claramente el verbo en presente, ¿cierto? Tenemos cómo quedaría una oración con ese verbo en afirmativa En negativa, en interrogativa Y las respuestas, ¿listo? Normalmente, como veníamos trabajando antes Nunca se puso, o bueno, nunca se les enseñó esta columna de las respuestas Se les enseña cómo se pregunta, pero no cómo se responde, ¿listo? Entonces, tenemos el verbo live What is the meaning? ¿Cuál es el significado de live en español? ¿Alguno sabe? ¿De qué prueba? El significado, live Salir Sí, podía ser salir o dejar ¿Listo? O irse Entonces, en la afirmativa Normalmente no se pone el not No se pone el signo de interrogación Sino simplemente iría el sujeto Iría claramente el verbo to be Ustedes pueden poner I'm O pueden poner I am ¿Listo? Como ustedes lo prefieran Pero como siempre se los he dicho en casi todas las clases Es mejor poner el I'm ¿Listo? Para que suene un poquito más elaborado Pueden utilizar el I am Pero, pues de las dos maneras está bien ¿Listo? Entonces, iría el sujeto Iría el auxiliar Que en este caso sería El I'm, ¿cierto? El verbo to be Y después iría el verbo Pero claramente con el I-N-G Y, pues ya sería el complemento Entonces, ¿qué haría? I'm leaving the office now ¿Cuál sería el significado de esa oración en español? Yo dejo la oficina ahora Ahí sería presente simple ¿Cómo sería que tú lo estás haciendo en este momento? Yo estoy dejando Yo estoy dejando la oficina ahora ¿Listo? O sea, está sucediendo en ese mismo momento ¿Qué pasa? La mayoría, chicos De los verbos que terminan en E Si se dan cuenta Cuando lo pasamos a presente continuo Se quita la E Si ustedes se dan cuenta En el ejemplo del I-F Entonces, la mayoría de verbos Cuando terminan en la vocal E Lo que se hace es Quitar la vocal Y poner I-N-G ¿Listo? ¿Hasta hay dudas o preguntas Con los verbos que terminan en E Y los afirmativos? No señora Ok Ok, listo Entonces, en la negativa es prácticamente lo mismo Siempre el verbo va a ir con I-N-G Pero en la negativa lo único que ustedes tienen que hacer es añadirle el NOT ¿Listo? Entonces, queda igual El I-N o el I-AM ¿Cierto? Le ponemos el NOT Claramente para negarla El verbo con I-N-G Y el complemento queda totalmente igual Si ustedes se dan cuenta Es prácticamente lo mismo que la afirmativa Pero lo único que se le pone es el NOT ¿Listo? Igual como el verbo Porque siempre lleva el ING Porque es para la modificación del verbo Porque si tú dejas el solo LIV Quedaría yo dejo Pero si tú pones el LIV Sería dejando Si me hago entender Es como la conjugación de los verbos Entonces, si tú dejas solo LIV Pues quedaría en presente simple Pero si tú quieres decir Yo dejo Tú quieres decir Yo estoy dejando Yo estoy estudiando Yo estoy Es el verbo de lo que usted va a decir Escribir y ya Es la modificación La conjugación Que se le llama a los verbos ¿Listo? Gracias Hasta ahí con la negativa ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? No se llora Listo Entonces Con la interrogativa Es prácticamente Lo mismo que se ha hecho Con todos los tiempos Ustedes saben que en la interrogativa Siempre Al principio Va el auxiliar ¿Listo? Así como en el presente Es el do y el das En el pasado el did Pues aquí tenemos El am El is Y el are Dependiendo del pronombre ¿Cierto? Como tenemos el hay Pues el pronombre sería O el auxiliar sería El am ¿Listo? Siempre En la interrogativa En prácticamente Todos los tiempos Que vamos a ver Y pues los que hemos visto El auxiliar siempre se pone De primer lugar Siempre ¿Listo? Entonces Quedaría Am I leaving the office now? Entonces Quedaría el auxiliar El sujeto Y el verbo En presente continuo Y ya sería El complemento Totalmente igual Y no se les olvide Por favor El signo de interrogación Al final Recuerden que en inglés Solo se pone al final ¿Listo? Hasta ahí ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¡Gañera! Listo Entonces Tenemos aquí Como Las respuestas Que ustedes pueden brindar A este tipo De De preguntas ¿Listo? Normalmente Estas son respuestas Cerradas ¿Listo? Que tú respondes Sí O respondes No Ya cuando son Respuestas abiertas Entonces ya Tú tienes que dar Un nombre Una No sé Un lugar Algo así Pero por ahora Solo vamos a ver Respuestas cerradas ¿Sí? Y no ¿Listo? Entonces Si por ejemplo Te están preguntando Que si tú estás dejando O bueno Que si O tú te estás preguntando A ti mismo Que si estás dejando La oficina En este momento Si es correcto Bueno Si es afirmativo Puedes decir Yes I am O yes I'm ¿Cierto? Y si es negativo Entonces que haría No I'm not ¿Listo? ¿Qué pasa? En la negativa Siempre se repite El not ¿Listo? Pero al principio Iría Sin T Y al final Siempre va con T ¿Listo? Entonces Si sería positiva Que haría Yes I am Y si quedaría En negativa Que haría No I am not ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sobre alguna De las formas? ¿O está fácil? No Pues Hasta el momento Está fácil Esperar Cuando nos toque Hacer Listo Entonces Aquí tenemos Otros Ejemplos Pero entonces Es prácticamente Lo mismo ¿Listo? Entonces Recuerden Que cuando hablamos De terceras personas Por ejemplo Él Ella O eso Se pone Liz ¿Listo? Lo único Que siempre va a cambiar Es de pronto La auxiliar Entonces aquí Como tenemos Mari Mari es una mujer ¿No? Sería ella Que haría Liz Aquí tenemos They Que haría Are They're Y tenemos We Que sería We're ¿Listo? Ustedes pueden poner We are They are Maris Lo pueden poner O si no pueden poner El apóstrofe ¿Listo? They are And we're De las dos maneras Quedaría bien Y lo otro Quedaría totalmente igual Si ustedes se dan cuenta Lo único que cambia Es el pronombre ¿Listo? Entonces De esos ejemplos Que están ahí O bueno De esos cuatro verbos Que están ahí ¿Cuál es el que indica Futuro? ¿Cuál es el que indica Un plan a futuro? El primero Creo Ah, no No sé I'm leaving Yo estoy Viajando a la cocina Ahora Ese es presente Dice Mai is going To a new School Next term La otra dice They are trying To do the exam And we are Feeling sick ¿Cuál es el que indica Futuro? De los cuatro El de Go El de Go Porque el de Go ¿Qué dice la oración? Creo que dice María Sí, María Bueno, María Sí, María María Va a una nueva escuela El próximo No sé qué estar Como periodo Ah, entonces sería El próximo Periodo O algo así Sí Pero sería Mari O sea, como Mari va a ir A una nueva escuela El próximo periodo ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta Ahí no está referenciando El ando El yendo No Si no Ahí está referenciando Es un plan a futuro La tercera es Try What is the meaning of try? ¿Qué significa try? Tratar Ok, tratar ¿Cierto? Tenemos live Que es como dejar Irse Go Que es ir Try Es tratar ¿Listo? ¿Qué dice la oración Con el verbo tratar? Bien Ellos están tratando ¿De qué? De hacer el examen Ellos están tratando De hacer el examen ¿Cierto? ¿Y cuál sería El significado De feel? Sensación O algo así No sé Sí Es como sentir ¿Listo? En verbo Sentir Entonces ¿Qué dice la oración? Nosotros ¿Qué dice La última palabra? Es como Coronavirus Es así ¿Nosotros nos sentimos Enfernos? Ajá Nosotros nos sentimos No Nos estamos sintiendo Enfernos ¿Listo? O sea que Sucede en ese mismo momento Nosotros nos estamos Sintiendo Enfernos ¿Listo? Entonces ¿Quién me ha Otro ejemplo Con futuro? Con el going Recuerden que siempre Cuando ustedes Van a utilizar El go Por ejemplo El going Siempre se pone El tú Absolutamente Siempre Entonces Por ejemplo Yo voy No sé Yo voy A ser profesora En un futuro Entonces I'm going to be A teacher In the future Siempre es el going Y el tú ¿Listo? ¿Quién me da Otro ejemplo Con go De un plan A futuro ¿Qué van a estudiar Cuando salgan Del colegio? ¿Qué quieren estudiar O qué quieren hacer? Profe Go Es como Er Sí, ¿cierto? Sí, como Yo voy En un futuro Voy a hacer esto Sí ¿Cómo quedaría Yo voy a estudiar En el futuro? I am Studying In a future Recuerda Que tienes que poner El going to I am Going to Estudiar Lo dijo bien Y le faltó El going Sí No I am I am Going To estudiar In a future Muy bien I am going To study In the future Bien Si ustedes se dan cuenta Como el going Ya tiene el ing El otro verbo No es necesario Que le pongan ing Entonces I am going To study O sea que el verbo Normalito In the future ¿Listo? Porque ya el ing Lo tiene el going ¿Listo? Ese se utiliza Más que todo Esa es otra forma Del futuro Normalmente Los que ya Más o menos Conocen el futuro Es will Se utiliza El auxiliar Will Pero también Se puede decir Is going to ¿Listo? Entonces ¿Dudas Preguntas Inquietudes Hasta ahí No Todo Todo Bien Clarito Ah bueno Listo Entonces Viene la parte Bonita ¿Pero hay que copiar? Pues Yo no les voy a pedir Apuntes Pero les aconsejo Que los tomen Porque si Los necesitan Los van a necesitar En cualquier momento ¿Listo? Entonces Aquí tenemos Prácticamente Tres verbos Que son Fáciles Tenemos Write What is the meaning Of Write In Spanish Escribir Ok Sing Cantar Escuchar Ay Ok Cantar And touch Es como tocar Tocar ¿Listo? Entonces Pueden hacer Las oraciones Como ustedes Las deseen Hacer ¿Listo? Pero entonces Un verbo Tiene que ser Afirmativo O sea Tienen que hacer Oraciones Con cada una De ellas ¿No? Una afirmativa Y una negativa Y una interrogativa Sí Pero no por uno Por uno Sino Por ejemplo Si tú quieres hacer La positiva Con write La negativa Con sing Y la interrogativa Con touch ¿Listo? Son solo tres oraciones Sí Entonces Pueden empezar A hacerlas Claramente Cuando terminen Me las envían Por favor Al chat Por ahora No me las envíen Porque quedan Prácticamente Bueno Siete minuticos Apenas se acabe Iniciemos La otra reunión Me las escriben Al chat Para yo calificárselas ¿Listo? Pero también Las escriben En el cuaderno ¿Cierto? ¿Listo? ¿Listo?